Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio, durante la semana que finaliza el día domingo 5 de febrero de 2023. Tema Espíritu. Texto de oro, Hechos. No fui rebelde a la visión celestial. Lectura alternada, Apocalipsis, Apocalipsis. He aquí una puerta abierta en el cielo, y al instante yo estaba en el Espíritu. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Lección sermón, leeré de la Biblia, Juan En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. A todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el espíritu por medida. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar, con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como veinticinco o treinta estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar, y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Oyéndolo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Vino, pues, Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús le dijo, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu, y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y he de ya, porque es de cuatro días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho, que si crees, verás la gloria de Dios? Jesús. Entonces, quitaron la piedra, de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy, por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud, que está alrededor, para que crean, que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, Desatadle y dejadle ir. Romanos. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Apocalipsis. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Lucas, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con la clave de las Escrituras por Mary Becker Eddy. El Espíritu es Dios y el hombre es su semejanza. Admitir para sí que el hombre es la semejanza misma de Dios deja al hombre en libertad para abarcar la idea infinita. Esa convicción cierra la puerta a la muerte y la abre de par en par hacia la inmortalidad. La comprensión y el reconocimiento del Espíritu tienen que venir finalmente y sería mejor que aprovecháramos que aprovecháramos el tiempo resolviendo los misterios del ser por la comprensión del principio divino. Al presente no sabemos que es el hombre, pero ciertamente lo sabremos cuando el hombre refleje a Dios. El autor del Apocalipsis nos habla de un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Os habéis figurado alguna vez ese cielo y esa tierra habitados por seres bajo el dominio de la sabiduría suprema? Liberemos de la creencia de que el hombre está separado de Dios y obedezcamos solamente al principio divino, la vida y el amor. He aquí el gran punto de partida para todo desarrollo espiritual verdadero. En la proporción en que la materia pierde para el sentido humano toda entidad como hombre, en esa proporción la domina el hombre. Adquiere él un sentido más divino de los hechos y comprende la teología que Jesús demostró sanando a los enfermos, resucitando a los muertos y andando sobre las olas. Todas esas obras manifestaron el dominio de Jesús sobre la creencia de que la materia sea sustancia, que pueda ser el árbitro de la vida o el constructor de cualquier forma de existencia. Jamás leemos que Lucas o Pablo hicieron de la enfermedad una realidad a fin de descubrir algún medio de sanarla. Jesús jamás preguntó si la enfermedad era aguda o crónica y jamás recomendó que se prestara atención a leyes sanitarias. Jamás dio medicinas, jamás oró para saber si era la voluntad de Dios que un hombre viviera. Él comprendió que el hombre cuya vida es Dios es inmortal y sabía que el hombre no tiene dos vidas, una que ha de destruirse y la otra que ha de hacerse indestructible. Jesús restableció a Lázaro por comprender que Lázaro nunca había muerto, no por admitir que su cuerpo había muerto y luego vuelto a vivir. Se aproxima la época en que la comprensión de la verdad del ser será la base de la religión verdadera. Los mortales progresan despacio en la actualidad por temor a que se les considere ridículos. Son esclavos de la moda, del orgullo y de los sentidos. algún día comprenderemos como el espíritu, el gran arquitecto, ha creado a hombres y mujeres en la ciencia. Somos científicos cristianos sólo a medida que dejamos de confiar en lo que es falso y nos aferramos a lo verdadero. No somos científicos cristianos hasta que no hayamos dejado todo por Cristo. Las opiniones humanas no son espirituales, proceden de oídas de la corporalidad en lugar del principio y de lo mortal en lugar de lo inmortal. El espíritu no está separado de Dios, el espíritu es Dios. En la ciencia no puede existir ningún poder opuesto a Dios y los sentidos físicos tienen que abandonar su falso testimonio. Fui llamada a visitar al señor Clark Enlin, que había estado postrado en cama seis meses enfermo de la cadera por haberse caído de muy niño sobre una estaca. Al entrar en la casa me encontré con su médico que dijo que el paciente se estaba muriendo. El médico acababa de sondear la úlcera en la cadera y dijo que el hueso tenía una caries de varios centímetros. Hasta me enseñó la sonda la cual evidenciaba la condición del hueso. El médico se fue. El señor Clark yacía con los ojos fijos y no veía. El sudor de la muerte humedecía su frente. Fui al lado de su cama. En pocos momentos su semblante cambió. La palidez de la muerte dio paso al color natural. Los párpados se cerraron suavemente y la respiración se hizo natural. Estaba durmiendo. Como a los diez minutos abrió los ojos y dijo me siento como un hombre nuevo. mi sufrimiento ha desaparecido por completo. Recapacitando sobre esa breve experiencia no puedo sino percibir la coincidencia de la idea espiritual del hombre con la mente divina. Juan Juan vio la coincidencia de lo humano y lo divino manifestada en el hombre Jesús como la divinidad abrazando a la humanidad en la vida y su demostración reduciendo a la percepción y comprensión humanas la vida que es Dios. en la revelación divina desaparece la entidad material y corpórea y se comprende la idea espiritual. Acompañando esa conciencia científica vino otra revelación o sea la declaración procedente del cielo la armonía suprema que Dios el principio divino de la armonía está siempre con los hombres y que son su pueblo de manera que el hombre ya no era considerado como un pecador miserable sino como el hijo bienaventurado de Dios ¿por qué? porque el concepto corporal de San Juan respecto a los cielos y a la tierra se había desvanecido y en lugar de ese concepto falso estaba el concepto espiritual el estado subjetivo por el cual pudo ver el cielo nuevo y la tierra nueva que entrañan la idea espiritual y la conciencia de la realidad aquí tenemos autoridad bíblica para concluir que tal reconocimiento del ser es y ha sido posible a los hombres en este estado actual de existencia que podemos estar conscientes aquí y ahora de una cesación de muerte de pesar y de dolor eso es en efecto un goce anticipado de ciencia cristiana absoluta anímate querido doliente pues esa realidad del ser seguramente se manifestará algún día y de algún modo no habrá más dolor y se enjugará toda lágrima cuando leas esto recuerda las palabras de Jesús el reino de Dios está entre vosotros esa conciencia espiritual es por tanto una posibilidad presente aprendamos de lo real y eterno y preparémos nos para el reino del espíritu el reino de los cielos el reino y gobierno de la armonía universal que no puede perderse ni permanecer oculto para siempre los deberes diarios por Mary Baker Eddy será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página cuatrocientos cuarenta y dos renglón treinta y prestarle atención diaria a ello científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos de eso si o o no 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 o o no